Se han evaluado múltiples prototipos y ha habido también, por cierto, agradecimiento a todas las organizaciones, tanto ciudadanas como de pequeñas iniciativas empresariales o ingenieriles, grupos académicos, que nos han mandado múltiples propuestas. No todas las propuestas son realistas, no son factibles. Los procesos de fabricación de este tipo de dispositivos, dado su uso en salud, su uso humano, requiere los más altos estándares tanto de seguridad industrial en el proceso de fabricación como de especificaciones técnicas para que sean las correctas. Entonces, de los distintos prototipos, y regreso a los comités técnicos, se instauró desde hace dos semanas y media un grupo técnico que coordina de origen la Secretaría de Economía en la parte empresarial, de exploración empresarial, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ya mencioné al doctor Guillermo Domínguez Cherit, y también obviamente la Secretaría de Salud y grupos de ingenieros, algunos del Instituto Politécnico Nacional, de Simbestaf, de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre varios otros. Se ha hecho una exploración muy sistemática, muy transparente, se ha puesto a disposición de varios, se han buscado las evaluaciones apropiadas, existe un modelo de pulmón artificial que permite evaluar los parámetros de funcionamiento de la presión, el volumen, una serie de parámetros que se usan en esto. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una área específica de estos simuladores, se ha utilizado. La Secretaría de Marina tiene también un área de simulación para este tipo de equipamientos. Y de los distintos prototipos, finalmente también hemos contado con la colaboración del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora María Elena Álvarez Builla, su directora general, ha estado muy activamente en este proceso de vinculación de los centros CONACYT, los centros públicos de investigación. En particular hay uno en Querétaro que ha participado en este proceso.